Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy SordaMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura. Tendrá un quest 8 al Periplo y Remaldito para 3DS. ¡Felices fiestas! Creo que voy a subir esto... ¡Hostia! Creo que es, a ver, hoy, mañana, el viernes 21. ¡Felices fiestas! Bueno, total, vamos a continuar nuestra aventura, ¿vale? Espero que tengáis una Navidad recojonuda. Y nada más. Vamos a ver, el extorsionador, hijo de puta ladrón, este. A ver si nos da otra simiente de destreza, que sería la última, ¿vale? Mira, eres un hijo de puta, así te lo digo. O sea que por un cogollo de hierba me cobres 100.000 monedas de oro, tío. ¿Crees que soy Snoop Dogg, hermano? En fin, tómalos, ojalá se te atraganten. Ojalá se te atraganten, hermano. En fin, este es el último cogollito, ¿vale? Y a partir de ahora, cada día, cada 24 horas, podéis comprar otro infinito por 100.000 moneditas de nada. Púdrete. Pero lo bueno de esto es que dentro de 24 horas podremos hacer la foto, ¿de acuerdo? De camarón a este sinvergüenza, ¿vale? Otra cosa muy, muy importante, ¿vale? Vamos a hacer una cosa importantísima antes de adentrarnos en lo que viene a ser la última mazmorra del juego. A ver si podemos detener al jefazo de los dragobianos, ¿vale? Vamos a ir... Bueno, está por aquí... Arcadia... Orcuk. Vamos a comprar una arma bastante importante, ¿de acuerdo? Muy, muy, muy importante. Está aquí dentro, ¿vale? Y no sé si es por la noche o por el día donde se compran armas. No lo sé, vamos a comprobarlo. Si no, va a pausar el fucking vídeo, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Esto lo tengo un poco más... Eso es, que lo tenía el micro un poco más. ¡Ey! Señor Grandullón, con bastantes esquíos tibiales. Armas, nice. Vale. Pues vamos a comprar la daña dragones. Una más, 11.000 pavos. Que no se diga que me acabo de gastar 100.000 en un cohollo. Vale, a la bolsa. Y, de acuerdo, vamos a usar el pote de alquimia. Y vamos a crear un arma que ya habíamos creado anteriormente. Pero vamos a crear de cero, ¿vale? Daña dragones. No podemos hacer nada porque necesitamos, ¿vale? Hacer otra cosa más, que es con un accesorio. Con dos accesorios, si mal no recuerdo. A ver si están por aquí los accesorios. Armadura, escudo, casco. Pañuelo, bien. Cinturón de titán. Creo que son dos, si mal no recuerdo. O anillo de fuerza. Y ya está. Simplemente esto. Vale, pues con un cinturón de titán y un anillo de fuerza los juntamos, ¿vale? Los anillos de fuerza podéis tener siete o ocho, ¿vale? Y los cinturones de titán teníamos tres. Vamos a hacer un brazalete powerful. Que es un brazalete que nos sube 15 puntos en daño. No es nada del otro mundo, pero... Se puede hacer una cosa bastante gustosa con esto. Y con esto, que es la mata dragones. Que, como digo, ya teníamos una. ¿Y por qué vamos a hacer una arma que tiene ochenta y pico de ataque? Porque nos va a venir como pollita al culito. Porque esta arma hace un daño excepcional a los siguientes jefes que vamos a luchar con ellos. Por lo tanto, con Rui. Que teníamos también la mata dragones. Aunque nos baje exageradamente el ataque. ¿De acuerdo? Vamos a equiparnosla. A lo mejor no hace falta equipársela ahora mismo, ¿vale? Pero nos la vamos a equipar porque si no se me va a olvidar, ¿vale? Y, finalmente, la última que hemos utilizado vamos a ponérsela también a su ordiño. Y, por ahora, no se la vamos a poner. Esta sí que no. Porque tenemos la habilidad que es a tormenta eléctrica. Y eso nos ayuda mucho en batallas. Que aún tenemos que hacer batallas aleatorias, ¿vale? Contra los nada más y nada menos que los enemigos más poderosos del fucking game. Muy bien. Y una vez comprado el cogollito y la mata dragones, ¿vale? Tenéis que tener bastante en mente que va a ser bastante complicado lo que va a venir ahora, ¿vale? La gente que haya jugado el de PlayStation 2 ya sabe perfectamente por dónde van los tiros. Recomiendo estar a nivel por lo menos 50, por lo menos. Y en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Te enseñaré una manera de subir de nivel, que es la manera de subir de nivel definitiva. Que os permitirá subir un billón de niveles. Nice. Y, bueno, otra cosita. Ha sido bastante jodido lo de conseguir a ver otra vez a Estela. Que es, ya sabéis, para hacer todas las fotos esas que tenemos que hacer para camarón. He estado mucho tiempo. No tengo tantísimo tiempo para grabar ni para hacer eso. Pero he estado como una hora yendo, viniendo, estando, no sé qué. Y no he aparecido nunca. Eso ya está los huevos. Pero haré un vídeo especial en sí. Si tengo que tirarme, yo qué sé, 5 horas durante 2 o 3 semanas. Pues me las tiraré mientras hago lo de los dragones, ¿vale? Y, nada, tendría música de un lado, no sé qué. Haré otras cosas, veré un bot que no digo que ese. Pero es que si no, me voy a volver fucking crazy. Así que, no os olvidéis, no me he olvidado de esto. Y va a ser bastante... Lo vamos a hacer, ¿vale? No os preocupéis. Vale, déjame pasar, subser. Tras esta puerta, se halla el camino hacia el Estrado Celestial. Me han ordenado que os permita atravesarla siempre que queráis. Podéis pasar, estoy seguro de que el amo de los dragopianos estará esperandoos en el Estrado Celestial. Poff. Let's go inside, como dijo ella. Ahora, escúchame de mí внимando. No puedo acceder al lord de los dragopianos en su presente estado, lest que se despegue de mi propia fuerza. Así que, no puedo acceder a ti al deus. Pero... Yo creo en ti. Sé que puedes traer al lord de los dragopianos de sus sentidos. Oh, damn. Oh, damn. Munchi, hermano. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas ahora? Eres un hijo de puta. O sea, te has ido de Farranda por aquí, porque seguramente hayas encontrado a alguien ahí especialico, ¿no? Y, en fin, le vamos a perdonar porque es hiper mono. Let's go, chicos. Vale. Hiper, hiper importante coger todas las cosas que hay aquí porque son tochísimas. Vale. Los enemigos aquí son gigatochos. O sea, una puta locura. ¿Vale? Me cago en mi puta madre. Hostia, qué asco me dan estos bichos. Bueno, ya sabéis que tenemos a Jean Guzmán Porrero. Right there. Right where we need it. Y tenemos los astromagos que pueden hacer un ataque que quita unos 400 de vida aproximadamente a cada uno de estos enemigos. 300 por la cara. Vale, es que estos enemigos tienen muchas defensas mágicas. Vale. Pues seguramente algún astro dúo morirá. ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Uf! ¡Vamos! Y mientras hagan esto, no habrá problema. Podremos matar a todos los enemigos que haya in the house. ¿Vale? Muchos me estáis preguntando cuándo haré el último, el super desafío de la arena de monstruos de Morrie. Por ahora no puedo hacerlo porque es jodidamente difícil. ¿Vale? Así que no vamos a dejar. Vale. Es que ya no sé si subirle ya a espadas, tío. Un momento porque tengo aquí super protección y quiero llegar a tener super protección. Que es un ataque defensivo que hace que en vez de... ¡Me cago en la puta! Este es uno de los... Creo que el enemigo normal con más vida del juego. Que es un troll gigante. ¿Vale? Y archidiablos. ¡Mira! Los archidiablos se pueden ir a tomar por culo, tío. O sea que son los enemigos más poderosos de aquí, tío. Y tienen que enfrentarme en cada puta batalla contra ellos, tío. Ah, perfecto. Ah, que también son super rápidos. Ah, no. Y también pueden atacar siete veces por turno. No pasa nada. La putada es que me maten a alguno de estos, tío. Sí, atacad siempre al mismo, por favor. ¡No! ¡Uh! No sabía que ese ataque existía. Bueno, este ataque puedo hacerlo bastante. Me cago en el... Vale, tengo que sacarlos ahora mismo. ¡No! Era de esperar. En fin. Es lo que hay. Ya no podemos utilizarlos. Pero es que este sitio es demasiado difícil en per se. Así que nada. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Y ya está. Y con Jessica y Sword yo creo que tenemos bastante, bastante peña. Y si eso me puedo poner a Ángelo antes de empezar. A ver si puedo hacer también ataques mágicos. Me diría bien un segundo ataque de estos. ¡Perfecto! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Es demasiado, tío. Es demasiado. Son muy poderosos estos bichos. Un poco puta mierda. No me gusta realmente mucho. Morre, podrías hacer algo, cabrón. Y resucitarme los hermanitos. Vamos a hacer maxicuración a Morre. Tío, que le han metido una hostia. Que le han vestido de torero. Vale, por aquí no era. O sea, que era. ¿Era? No era. Era. Ja, ja. Vale. Y... Creo que me estoy dirigiendo bien. Vale, ahí dentro creo que hay algo de info. ¡Uh! Ahí dentro hay algo de info. Vamos a... Mira, ha aparecido este bicho. Que es un bicho bastante guapardo. Que se pueden transformar. Ya sabéis. El equipo batalla estos. Y se pueden transformar en un bicho que es casi completamente... Ah... Invencible. No sé. Si matamos a uno antes de que eso ocurra. Yo creo que no vaya a pasar nada. O nada. ¡Buff! Robocop. Y este bicho es jodidamente duro. Por desgracia. Hay que llevar muchísimo cuidado con él. Tiene un montón de defensa, como podéis ver. Morrie va a soltar una... ¡Hostia! Bien. Ah, que taca doble. ¡Hostia puta! ¡Qué locura, ¿no? Bueno, le hemos quitado toda su puta vida. Y no se muere el cabrón. ¡Bum! Vale. Vale, para tener todos los monstruos tenéis que matar a este monstruo sí o sí. ¿De acuerdo? Juntos y separados. ¿Vale? Muy importante que lo sepáis. Abanicos. A meneo mariposa. Bien. Meneo mariposa. Y creo que ya, a partir de ahora, ya a picardía. ¿Vale? Vamos a tener realmente... ¿Qué coño es un meneo de mariposa? Delincuente reiterada. Millo. Hurto reflejo. Creo que eso significa que a veces podemos robar más dinero de batallas. Justamente ahora que la verdad es que el dinero es súper importante para comprar la absoluta nada. Vale. Vamos aquí. Izquierda. Y... Lore, lore. Nos importa bastante más el lore que cualquier objeto. Esto es Valdursge. Es como Valdursge. Puedes dar un objeto que aniquile a un grupo de enemigos, pero... Si me das un poco de lore, estaré infinitamente más agradecido. Vale. Vamos a dar la vuelta para que no nos meza un puto troll por la puta tráquea. Por la cara. Y veis que aquí hay un montón de... De zonas. De acuerdo. Y vemos aquí... Una lápida. Que pone... Aquí yace mi querida hija Shia. Sabemos que... Vida vieja, deteriorada. ¿Podemos leer algo más? No. Solo podemos leer Shia. Pues aquí parece que Shia murió de algo en específico. Y ya sabemos que hablaron de Shia, por casualidad, uno de los chicos que estaba dentro de la casa de... De... Shen... Shenroy? Shenmue? No me acuerdo como se llama el... El puto dragobiano, pero bueno. Y nada. Al parecer hay una... Es triste historia detrás. Por aquí estamos volviendo, me parece, sí. Muy bien. Y después de este corto de Pixar, ya podemos golpearnos. Joder. El astroduo que se me murió. Ha venido a recitarme... Estoy hasta los huevos. Os lo prometo. Estoy hasta los huevos de estos enemigos. De los putos enemigos que parecen un queso. Me parece un queso grullero. El puto demonio este. Sí, hazme una super explosión. Seguro que no me va a sacar a vida. Tengo bastante defensa... Mágica, me estoy dando cuenta. Vale. Astroduo supremo a tomar por culo. Ahora vamos con el tontito este, tío. Poquita vida. ¡Quítalo un huevo! Exasperación. Vale, Morrie. Nice. Nice, 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 nice. Bastantes niveles. Haciéndome las cajas de Pandora. Mira. Estoy subiendo a... A Boomeranes por subirle algo, realmente. Porque no lo vamos a subir nada más. Morrie ya tiene la build hecha y derecha. Vale. Vamos para aquí. Y derecha. Izquierda. Y... Entramos por aquí abajo. Bastante importante esto. Aquí hay un cofre bajo, ¿vale? ¿Me he dejado un cofre? Es que no... No sé por qué... Creo que me he dejado un cofrecito, tío. Que es muy importante. Vale. Una mini medalla. Nice. Voy a verlo, voy a verlo. Sí, justamente en esta zona. Donde estaba a la izquierda la tumba de Shia. Vale. Vamos por la derechita. Vamos a subir por esta costerita. Vale. Y creo que nos tenemos que dirigir... Vale. Justamente... ¿Era por detrás? Un momento. Vale. Es justamente al lado de la tumba de Shia. A la izquierda. Y por aquí. Y subiendo por esta zona. Escarpada. Es que se ve fatal en el fotomapa. Es una... Es como una zona de zigzagueos extremos. Y entradas y salidas de zonas de piedras. Y cosas de esas que no tengo ni puta idea de cómo se va. Vale. Corpiño descarado. Creo que... Bueno. Es nuestro segundo corpiño descarado. ¿Vale? Este corpiño. Creo que se puede hacer otro corpiño divino. ¿Vale? Y ponérselo a rubí, creo. Tengo que verlo. Porque el corpiño... El corpiño es una pasada. ¿Vale? Creo que se lo voy a poner por la barbaridad de evasión que nos concede. Y para los siguientes combates la verdad es que la evasión es súper, súper importante. Muy bien. Y ahora sí. Vamos a dirigirnos por aquí, por arriba. Mira. Y ahora saliendo por donde estábamos con la mini medalla. Nos ha salido otro enemigo. Este enemigo en sí. Luchamos contra él. No sé si os acordáis. Cuando estábamos escapando de la ciudad de la negra. ¿De acuerdo? De Rapthorne. Este enemigo nos paró con tres o cuatro llamitas de estas extrañas. Ah, no sé si os acordáis. Porque fue bastante, bastante peculiar la batalla. Bastante donete. Tiene ataques bastante guapos. Es como un cuatro brazos normal que puedo atacar doble. Puedo sacar bastante vida. Puedo dormir. Puedo hacer... Está bastante, bastante guay. Y ahora sí. Vamos por la izquierda. Ahora derecha. Y vamos a llegar ya al segundo nivel del estrado celestial. ¿Vale? Donde ahora sí cogeremos bastantes, bastantes objetos de muchísimo más valor. ¿Vale? Y no puedo dejar de decir... Coño, han bajado la velocidad de absolutamente todo en este juego. Es decir, de caminar. Excepto de las batallas que las han mejorado infinitamente. Lo de caminar. Ir en barco, en pirea. Es infinitamente más lento. Bueno, pues subimos por estas escaleras imaginarias hasta el... 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 Yo qué sé. El quito cielo. ¿Por qué? El séptimo cielo. ¿Por qué, macho? Hostia puta. Tiburón, tiburón. ¿Dónde vas, tiburón? Literalmente un cocodrilo. Mi man. Resulta envenenado. Ah, sí. Yo no veo las burbujitas. Sí, sí, sí. Están envenenados. Estos enemigos que tienen bastante más vida. La verdad, envenenarlos está bastante bien porque les daremos bastante daño por turno. Veis por eso. Quiero ponerme 120. Ahora resulta más envenenado aún. Manaza. Manaza. Bueno, también ya sabéis que tenemos con Morrie la Draconarius. Que es un arma que además que es muy buena. Causa daños de gravedad excepcional a los enemigos. Su puta madre. Un Pantoche del Moche. Vamos a luchar contra él también. Lacerdote impío. O límpiate. Rachos de la nada. Lo bueno de jugar con... Con sin piedad y todo esto. Es que además de que... Ganas tiempo. Puedes aprender que hay algunos enemigos que les afectan más un elemento u otro. Viendo lo que hace Jessica. O también por el mero hecho de que Rubí intenta... Envenenar a algunos tipos de enemigos. También más o menos puedes saber qué tipos de enemigos son invenerables o no. Está bastante guapo, tío. Está bastante, bastante guapo. Y... Hostia, no, por favor. Es demasiado grande y gordo. Hostia, una rocobola, tú. Voy a curarme con un... Curación total. Una multi... O es uno omni, tío. Sword. No seas una putita. Vale. Vamos a coger este de aquí. Objetazo. Como ningún otro. Una mini medalla. Tenemos ya muchas mini medallas. Vale. ¿Podemos conseguir el próximo? Creo que sí. Creo que podemos conseguir el próximo objeto ya. Vale. Vamos aquí. Segundo. Y vamos a por el siguiente objeto. Bueno. Este se va acá. What? Hostia puta. Se ha teletransportado. Vamos a dejar que... Vamos a dejar que deje la cocaína. Por un instante. Vale. Y... Aquí siempre aparecen dos limos rellen metálicos. Ya sabéis que podéis... Cual es la... Cómo tenéis que hacerlo. Vale. Asalto relámpago. Habilidad. A cascada de cuchillos. Pero... Como tenemos... Como tenemos otra espada aquí. La espada metálica. Vale. La espada mata limos. Y... Vamos a hacer... Con él. Vamos a hacer... Este que es un ataque múltiple que golpea tres veces. Este. Y Jessica ya sabéis que tiene que hacer... La aceleración. Bien. Se queda por lo menos uno. Así que uno está muerto. No queda más. Uno muere. Qué bien repartido. Su puta madre. Hostia. Se quedan los dos. Si encienda... Ah. Sword. Eres vasocio. Eres mierda. Vale. Tengo otra... Otra cosa que podía ser bastante mejor. Que... Que Morrie que haga este ataque. Vale. Ahora va a atacar antes a Rubí. Sí o sí. ¿Vale? Yo creo que mejor es que él haga... De acuerdo. La pandereta de tensión para que Jessica haga una aceleración más potente si Morrie ataca antes. Pa, 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 pa. Y... Oh, se quedó. ¡Smack! 60.000 de experiencia por la puta cara, tú. Eso es lo bueno. Subido unos cuantos... Vamos a subir niveles con los que nos quedaban. Uy. Madre mía, tú. Tengo un montón de mierda con Ángelo. Se lo he puesto a tomar por culo todos los objetos. Vale. Objetazo importante, vale. Una mini medalla más. Estamos consiguiendo ya las últimas mini medallas del juego. Vale. Señor, se puede quitar, por favor. Muy amable. Tenga buen día. Vale. Subimos por aquí arriba. Objeto cogido. Nos quedan bastantes objetazos por coger aún. Y uno que es increíble, o sea... ¡Shh! ¡Por la cara! Un puto super sneak y lo he hecho. Bueno. Como digo... Este es otro objetazo bastante importante. Un trozo de oricalco. Que la verdad es que los trozos de oricalco se los pueden meter por el culo porque ya no sé qué hacer con ellos. Creo que sí, sí, sí. Voy a hacer un último... ¿Por qué os voy a hacer un último de mercurio, me parece? Uno de estos de mercurio, sí. Y vale. Este es el objeto más importante que tenéis que coger. ¡Hostia! ¡Ah, qué guapo este, ¿no? Este bicho. A matar. A reventar. ¿Cuál? Vaya paleta de colores más guapo, tío. Vale. Nos hemos cambiado. Sin piedad. Tengo que ponerme la mata-dragones. Tengo que recordarme. Morri, la verdad es que podría hacer... La pandereta de tensión para que estos rayos quitaran una puta barbaridad más. Pero bueno, no pasa nada. ¿Para que doble? Por supuesto. ¿Por qué no? ¡Ja, ja! Me curé en tu puta cara, bitch. No ves si tienen vida estos, ¿no? Bueno, los voy a calcinar con mi electrocusao. Electrocusao. Mira, con una descarguita. Ni te hago el ataque fuerte. Por tonto. No te lo mereces, bitch. Muy bien. ¿Objetardo? Objetardo, objetardo. Y es nada más y nada menos que otro casco cadavérico. Es decir... Es súper importante esto. Y no tenéis ni idea de lo roto que está. ¿Por qué? Gracias a esto podemos hacer nada más y nada menos que dos panderetas de tensao. Tengo que enfrentarme a alguien sí o sí, tío. Nice. ¿Vale? Antes de entrar, por favor. Reto inmortalizado. Tenemos que hacer una foto, ¿vale? Y chicos, como ya se me ha hecho un capítulo bastante larguete, ya sabéis, objetos, sword, mata dragones, vale. Y rubí mata dragones, equipar. Perfecto. Vale. Lo que os recomendaría yo. Me recomendaría encarecidamente que os volváis, ¿de acuerdo? Que hagáis un telehuida. Intentáis hacer... Si podéis. Porque es una cosa que no tenéis los objetos sí o sí. Es muy posible que no tengáis los objetos necesarios. Porque necesitáis una piel de dragón. Que es muy difícil conseguirla. Y os hagáis la segunda pandereta de tensión. Y os la pongáis, ya que sé... Rubí mismo. No, en sword. O Jessica. No tengo ni idea, ¿vale? Pero que lo hagáis. Porque os hará la vida bastante más fácil. Espero que os haya gustado este capítulo. Dale a like favoritos, suscribiros. Venid aquí también si podéis. Con muchísima vida, PM y todo eso. Yo me voy a curar. No creo que tenga ningún problema. Así que nada, chicos. Dale a like favoritos, suscribiros. Nos vemos en el siguiente sección. Hasta luego.